Nuevamente con sus tranzas, captan a los chayoteros filtrándoles las preguntas del próximo debate a Xochitl Gálvez. Viejos mañosos, los conductores de Televisa y TV Azteca, que serán los moderadores del debate presidencial, le filtraron las preguntas a modo a Xochitl Gálvez. En estas trampas se ve la mano de Salinas Pliego en venganza contra Morena. Una, porque le están cobrando los impuestos y dos, porque quisieron bajar a su empleado Manuel López San Martín del debate y el INE le dio una gran concesión a la evasión de impuestos. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nopal Times, amigos, es una reverenda burla lo que acaba de ser el INE y es que ahora resulta que los moderadores, que son de Televisa y TV Azteca, van a tener las preguntas una semana antes del debate. Van a poderlas leer, estudiarlas y por si todo esto fuera poco, van a decidir cuáles se van a preguntar. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, querida familia del Nopal Times? Les quiero platicar que el INE ya le está entregando a Denise Merker y a Manuel López San Martín las preguntas para el debate presidencial. Esto ocurre el día de ayer, donde Denise Merker dijo que cada moderador analizará las preguntas y hasta el último momento se elegirán las que serán formuladas en el debate. Imagínense nada más, amigos, son 108 preguntas que sin ganar el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO filtró para este ejercicio. En las oficinas del Instituto, ambos moderadores recibieron a Carla Humphrey, también consejera, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, totalmente anti-AMLO, esposa de nuestro queridísimo Santiago Nieto. Pues bueno, da a conocer estas preguntas, la batería de preguntas de las que escogerán 30 que formularán a Claudia y a Xochitl, candidatas de las coaliciones Seguimos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México, así como Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano el domingo 7 de abril. Al respecto, Denise Merker dijo que cada moderador analizará las preguntas y hasta el último momento van a elegir cuáles sí y cuáles no. Incluso, pues por ahí la señora dijo que las iba a estudiar y que no iba a permitir que se fueran a filtrar estas preguntas para que llegaran antes a los oídos de algún candidato. ¿Le creen? Esto es escandaloso. Da eline las preguntas a estos dos personajes con anticipación. Es claro que estos derechistas ya dieron las preguntas al corrupto equipo de Xochitl para que sepan de antemano cómo atacar a Claudia. Son unos miserables. Vamos a ver en el momento exacto. Bueno, pues ahí están, amigos, estos disque moderadores, que de moderadores no tienen absolutamente nada. Básicamente vienen siendo chayoteros, grandes chayoteros. Y bueno, también Manuel López San Martín publica este mismo video que acaban de ver. El tema de Dios se empieza a evitar una serie de inquietudes que se han podido manifestar. Tanto Manuel como yo hemos decidido que nos quedaremos con las preguntas. Nosotros cada uno por su lado las vamos a estudiar y se definirán hasta el último momento. Es decir, ni él ni yo tendremos hasta el último momento las preguntas que serán las que van a estar en el debate por el tiempo que transcurre entre el momento de recibirlas y el momento del debate. Básicamente comentarles eso y hacerlo público. Gracias. Gracias, consejeras, consejeros. Y muchas gracias a todos quienes nos ven a través de las redes sociales. Para mí es un honor y gracias nuevamente por la confianza. Gracias, Denise, al contrario. Y sí, hacer hincapié únicamente en esto que mencionas. Buscaremos desde luego mantener la certeza absoluta y tendremos las preguntas a partir de hoy. Pero las 30 finales, las 30 que se pondrán sobre la mesa en el debate del próximo domingo, las definiremos hasta el último momento, digamos hasta el fin de semana. Ahí está, amigos. Y obviamente Claudia Sheinbaum, pues bueno, se molesta por esta decisión, sugiere que el INE es el quien debería haber seleccionado las preguntas para el primer debate presidencial. ¿Por qué se lo dejan a los moderadores? Es que no tiene sentido. No tiene sentido en mi punto de vista y menos moderadores que nadie en Morena quería. La aspirante a la presidencia Claudia Sheinbaum indicó que decidió participar en los tres ejercicios que realizarán las autoridades electorales. Claudia Sheinbaum habla del primer debate presidencial y acerca de las preguntas. Independientemente de ellos, vamos a ganar el debate y vamos a ir. Somos los únicos que tenemos proyecto. En nuestro caso, hemos construido un proyecto sustentado. Además, en un grupo muy amplio, muy plural, que son diálogos por la transformación. Así lo aseguró la presidencial que, la verdad, mi respeto es para Claudia Sheinbaum, amigos, que a pesar de que todo lo están poniendo en su contra, va con una tremenda seguridad y asegura que va a ganar. A pesar de que le pongan todo a moda a Xochitl Galvez, no tiene un gramo de miedo. Yo he decidido que voy a participar en los tres debates del INE y vamos a participar también en algunos otros lugares donde nos inviten. Hemos asistido con empresarios, vamos a participar con académicos, con estudiantes en distintos lugares del país. Pero he decidido que es muy importante tocar el mayor territorio posible para que la gente nos conozca. Por eso el objetivo, espero que lo podamos cumplir. Y si no, vamos a estar muy cerca de visitar los 300 distritos electorales. Muy bien, Claudia, felicidades por tener tanto valor y no doblarte a pesar de las tranzas de la oposición. Y bueno, amigos, no solamente esta situación, sino que también vemos cómo Claudia insiste en que el INE, y no signala, debió seleccionar las preguntas y yo pienso, amigos, que todos, todos los mexicanos pensamos lo mismo. Vamos a escuchar. Entonces, nosotros hicimos un cuestionamiento por la característica de, no necesariamente del INES, sino de una asociación que está asociada al INES o que fue a quien se seleccionó. Entonces, tenemos nuestros, digamos, elementos que vamos a plantear para el segundo debate. Por ejemplo, creemos que es el propio INE quien debe seleccionar las preguntas. No necesariamente deberían de participar quienes son los colectores o quienes van a participar como moderadores de la edad. Independientemente de ello, vamos a ir. Somos los únicos que tenemos proyectos. En nuestro caso, hemos construido un proyecto sustentado, además, en un grupo muy amplio, muy plural, que son diálogos por la transformación, que colina el doctor Juan Ramón de la Fuente, y donde participan personalidades, expertos, que han consultado a académicos, han consultado, por ejemplo, en el caso de salud, a trabajadores y trabajadoras de la salud, a expertos y a ciudadanos, a usuarios. Cuando uno sabe lo que tiene y lo que es, no lo hacen temblar. Así de fácil. Y bueno, también dejar en claro, amigos, el que le hayan dado la moderación del primer debate a Manuel López San Martín, solamente revela en qué punto está el INE dispuesto a hacerle concesiones al evasor de impuestos llamado Ricardo Salinas. López San Martín es un golpeador de la oposición. Se presentará como una víctima, ¿no? Y ahí está, amigos, INE, pues bueno, pintado con el logo de TV Azteca. La verdad es que a mí sí me parece terrible esta decisión, estoy totalmente de acuerdo con Claudia, pero al final de cuentas, al ver la seguridad con la que ella sigue yendo a los debates, va a asistir y está preparándose, creo que no deja duda de que la próxima presidenta pase lo que pase. Me gustaría que ustedes me den su opinión al respecto, aquí en la caja de los comentarios los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.